Bienvenidas a mi nuevo episodio del podcast. Esto es un podcast de tejido, no es un tutorial. Yo soy Susana Gómez, me puedes encontrar en las redes sociales como Susana G. Paredes en Instagram, donde estoy muy activa y donde cuelgo las fotos de las cosas de mi vida y de mi vida tejeril. Y en Raverry como Susana G. P. Quiero daros las gracias por estar ahí, por esperarme, porque sé que últimamente tardo bastante en grabar de un episodio a otro, pero la verdad es que este año ha sido imposible grabar antes de ahora, porque como sabéis tengo una administración de loterías y somos autónomos, con lo cual todas las que sois autónomas sabéis de lo que estoy hablando y no tenemos tregua cuando hay que trabajar y que trabajar y se acabó. Entonces pues he tejido, claro he tejido, porque por las noches y al mediodía, ese ratito que tenemos después de comer, de descanso, para mí es salud mental el tejer un ratito, pero sí que es verdad que he tejido cosas bastante sencillas. Ahora os iré enseñando porque no es poca cosa, pero sí que es verdad, esa montaña que hay ahí es lo que os voy a enseñar, pero sí que es verdad que son todo cosas bastante sencillas que no han necesitado de mi plena atención para poder tejer. Estoy muy contenta con todo lo que he hecho, hay dos test, tres test, y bueno pues muy bien, estoy contenta del tiempo que ha pasado y de poder ya por fin poder descansar un poco y poder dedicarme a mi casa de nuevo, a tejer y a disfrutar de las cosas que me hacen feliz. Este año he hecho propósitos de año nuevo, nunca hago, pero oyendo el podcast de Yarnitas, ella decía que todos los años hacía propósitos de año nuevo, entonces este año pensé, bueno pues a lo mejor puedo hacerlos y ver qué tal se me da. Tengo varios propósitos de año nuevo, entre ellos hacer un poco más de deporte, que sí que había empezado pero al llegar las navidades y trabajar la verdad es que tantas horas al día era horrible el tener que salir a andar o hacer cualquier tipo de deporte porque llegaba a casa agotada, entonces durante el tiempo de las navidades que eran, para nosotros las navidades son noviembre, diciembre y enero, es la campaña de navidad, durante ese tiempo sí que he estado sin hacer nada de deporte y quiero retomarlo, ahora que ya estoy más tranquila que ya vuelvo a tener el cerebro en condiciones, quiero ver si consigo hacer unas comidas más saludables, en caso es cierto que comemos bastante bien y que llevamos una alimentación muy variada, pero añadir un puntito más, añadir alimentos que sean más saludables, añadir formas de cocinar y recetas nuevas, pues por ejemplo estoy desayunando la avena nocturna, que la verdad es que yo siempre desayunaba avena, pero nunca la dejaba por la noche para que se hidratara bien la avena y me sienta muchísimo mejor desde que lo estoy haciendo, pues ese tipo de cosas, ir añadiendo en nuestra dieta alimentos que hasta ahora no tomábamos o que si los tomábamos los tomábamos de otra manera, entonces pues bueno estoy haciendo investigación sobre qué tipos de alimentos, qué cosas podemos hacer y qué podemos mejorar, que eso bueno pues bien, estoy contenta porque las poquitas cosas que he ido aprendiendo las estamos poniendo en práctica y muy bien, la verdad es que muy bien. Más cosas que tengo como propósito es a ver si consigo hacerme un armario 100% hecho por mí. Yo sigo la cuenta de Victoria que su podcast es Mi vida entre fibras, en Instagram también la podéis encontrar así, y la verdad es que para mí es una fuente de inspiración porque teje como Los Ángeles y cose aún mejor. Ella ahora está embarazada con lo cual está haciéndose bastante ropa que se pueda poner durante el embarazo y luego mientras que tenga el periodo de lactancia que sea fácil para poder seguir gastándolo y todos los patrones que elige la verdad es que me encantan. Este verano pasado ya me cosí un vestido, el vestido azul de... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno en mi Instagram tengo fotos que si queréis allí de todo lo que os voy a ir diciendo, suelo tener fotos en Instagram si queréis verlo con más detalle, allí podéis verlo. Es un patrón de Merchandamil que me encantó hacerlo, lo disfruté muchísimo y disfruto muchísimo cuando lo llevo puesto porque me favorece y cada vez que me lo pongo siempre hay alguien que me tenga que decir oye que vestido más bonito, ¿dónde lo has comprado? y es una gran satisfacción cuando dices no, no, si me lo he hecho yo. Entonces uno de mis propósitos para este año es ir poco a poco cosiéndome prendas básicas de las que gasto habitualmente que son, sobre todo yo gasto vaqueros y no encuentro, no encuentro un patrón, no encuentro un pantalón comercial que se ajuste perfectamente a mi cuerpo. Ya sé que es difícil porque yo soy ancha de caderas, estrecha de cintura, entonces todos los pantalones, todos, aunque sean de mi talla, me quedan anchos en la parte de la espalda, en la parte baja de la espalda. Siempre me queda ese huequito aquí al final de la espalda que me puedo meter la mano. Entonces voy a la búsqueda de un patrón que me siente bien o que pueda adaptarlo para que me quede bien. He cosido uno, estos días atrás he estado cosiendo un patrón tipo pantalón de chándal de Merchandamil que ya lo compré junto con el el patrón lo compré junto con el vestido y había cosido un pantalón corto con la tela que me sobró del vestido pero corté una talla muy grande y el pantalón me estaba muy grande y se lo regalé a una amiga. La verdad es que el pantalón es precioso lleva unos bolsillos súper bonitos, muy bien explicado. Me encantó hacerlo y de hecho el vaquero que he hecho me ha encantado hacerlo pero no es el patrón que mejor le sienta a mi cuerpo porque al ser un pantalón tipo chándal toda la anchura de la cadera la frunces luego en una goma en la cintura. Entonces yo tengo bastante diferencia en ese espacio entonces me queda mucha tela sobrante arriba que no me favorece nada porque yo ya estoy de por sí ya soy una persona retinita con lo cual solo me falta llevar ropa que encima me sobre mucho tejido y sobre todo en esa zona que es mi zona conflictiva la zona que más desproporción por decirlo de alguna manera tengo, ¿no? Entonces ahora he comprado otros dos patrones os los dejaré linkados abajo por si queréis pegarlo en mi stazo ambos son patrones para personas curvy entonces son un patrón de un pantalón de cinco bolsillos y un patrón de un pantalón que lleva unos bolsillos de plastón delante que es que como van con cremallera ya puedes ajustarlos a la cintura entonces espero espero que me sienten un poco mejor os voy a enseñar el pantalón que he cosido porque la verdad es que ha quedado súper chulo pero lo gastaré para estar por casa o bueno lo gastaré porque es comodísimo es como un pantalón de chándal ancho entonces es muy cómodo pero no me gusta porque me hace más gordita mira este es el pantalón veis los bolsillos son preciosos además quedan súper bien encajados he hecho la parte de dentro con una tela finita de cuadritos de estos de toda la vida de cuadritos de mantel y luego el elástico a mí me ha gustado mucho como queda le he dejado a la parte de dentro una presilla aquí en vez de cerrarlo le he dejado una presilla para poder ajustar la goma en el momento si necesitará ajustar la goma que de hecho me lo medí pero una vez puesto cuando me probé el pantalón me quedaba un poco ancha entonces tengo que sacar la goma de aquí y hacerla un poco más pequeña me gusta mucho como ha quedado le he hecho un pespunte aquí detrás aquí en la costura le he asentado la costura con un pespunte por encima y bien me queda me queda bien de talla me queda bien solo me falta hacer el largo que hasta que no me lo me lo probara no quería coger el largo la tela la he lavado antes la he metido en la secadora para que luego si tuviera que mover la tela pues ya había hecho todo el movimiento y después durante el tiempo que lo estés utilizando pues puedes lavarlo y meterlo en la secadora sin ningún problema sabes que ya no va a haber ningún movimiento y estoy muy contenta estoy muy contenta con el resultado estoy contenta del proceso de hacer tu ropa me ha gustado mucho me gustan las terminaciones para mí creo que son lo primordial a la hora de cualquier cosa pero entonces si tejes como si haces ropa o como si haces punto de cruz los acabados es lo que marca la diferencia entre un proyecto que te quede perfecto o algo que te quede meh entonces me ha gustado ese proceso me ha gustado me gusta mucho coser sabéis que hago password y que es una de las cosas que más me gustan entonces en el password sí que tienes que ser muy cuidadoso con los acabados porque si no no quedan bonitos eso trasladado a la costura pues es algo que me motiva y que me apetece hacer entonces ¿este pantalón me gusta? sí me gusta mucho ¿el patrón es chulo? muy chulo pero creo que no es para el tipo de cuerpo que yo tengo entonces pues bueno bien estoy muy contenta ¿veis? es que sienta tan bonito el bolsillo se queda perfecto no se abre cuando te lo pones muy bien muy bien muy bien además es un bolsillo bastante grande ¿veis? un bolsillo grande que te caben un montón de cosas entonces pues bueno supongo que en próximos podcast pues iréis viendo la evolución de mi armario si consigo bueno pues encontrar ese patrón que le siente bien a mi cuerpo y poder adaptar y poder adaptar a mis necesidades que es al final de lo que se trata de sentirte bien con lo que llevas puesta y bueno pues que te favorezca lo más lo más posible bueno pues en el tema de los propósitos de año nuevo pues ese es uno de ellos y es uno de los principales porque sí que es verdad que no puedes al ritmo que yo tejo porque tejo mucho porque tengo tiempo llega un momento en que no te puedes poner tantas cosas tienes que seleccionar al principio pues muy bien porque como no tienes nada pues todo lo que vas haciendo te apetece ponértelo y te motiva y tal pero llega un punto en que ves tu armario lleno de jerseys preciosos llenos de chales divinos pero que ni ahora salimos tanto por culpa de la pandemia ni tengo ni yo ni tengo la necesidad de tener tantas cosas no soy persona de tener un armario con un montón de cosas porque porque no porque no va conmigo porque mi estilo de vida yo prefiero tener menos cosas y de mejor calidad entonces pues también es verdad que el querer hacerme mi armario con cosas cosidas por mí es por ocupar ese tiempo que yo tengo en algo que no sea solo tejer entonces pues bueno eso me está me está me está dando mucha satisfacción la verdad también tengo la suerte que que en el tejido tengo amigas maravillosas que hacen cosas preciosas y que y que ahora por ejemplo estoy haciendo muestras las muestras para algunas de las muestras no todas por supuesto de los patrones que hace Vanessa Pellisa le he tejido una prenda para el libro que va a sacar ahora le he tejido una chaqueta ahora estoy tejiendo otra muestra de la misma chaqueta y bueno pues eso también me va haciendo que teja que teja cosas preciosas que me encantan con unas lanas espectaculares pero que no incrementan las cosas que yo tengo en el armario entonces me da satisfacción porque es algo que me gusta hacer y que lo disfruto mucho y no me da cargo de conciencia que luego lo tengo en el armario y no me lo pongo todo lo que cada prenda se merece entonces muy bien por esa parte también estoy muy contenta de que haya pasado esto que Vanessa me haya pedido que le que le teja muestras entonces bueno es una forma de satisfacer mis necesidades sin cargar mi conciencia y bueno con respecto a los propósitos de este año me he puesto esos creo que son suficientes y que a lo largo del año voy a poder desarrollarlos pues bien despacito y conforme a mí me gusta hacer las cosas que tampoco me gusta ir atarantada con muchas cosas y luego no hacer nada entonces vamos a pasar si queréis a enseñaros las cosas que he estado tejiendo mientras que durante estas navidades que he tenido el cerebro frito no he podido tejer más que punto jersey y poco más y bueno pues una de las cosas que he hecho ha sido unos calcetines no he aprobado es esta misma lana esta que es una lana sport y los he tejido con aguja del dos y medio y este es otro color desde luego les he hecho un dibujito de punto cesta que es puntos derecho y puntos de revés haciendo sí creo que se ve súper bien la textura parece una cesta sabéis que yo prefiero hacer los calcetines lisos lisos porque es el tejido que utilizo para no tener que pensar pero la verdad es que hacer puntos derecho y puntos de revés no suponían demasiado esfuerzo para mi mente durante este tiempo y bueno pues también los he disfrutado es una forma de hacer algo diferente sin tener que pensar mucho que no son encajes ni cables ni nada de todo eso me gusta mucho como ha quedado el calcetín es una lana muy bonita después de haberla bloqueado es una delicia y son calcetines gorditos que a mí también me gustan mucho no siempre me los puedo poner porque si pones calcetín demasiado grueso no cabe en el zapato pero es verdad que a mí me gusta mucho sobre todo cuando estoy en casa que paso mucho tiempo en casa llevar calcetines gorditos estos me han gustado esta lana me ha gustado mucho en general la lana de regia para calcetines me gusta mucho me la recomendó una vez Mónica de Pimpanteje una conversación que tuvimos porque yo no la había probado y la verdad es que me encanta le he hecho un talón de beso de labio de pez o una cosa así es un patrón que vale un euro la chica que lo diseñó lo tiene a un precio módico de un euro que merece la pena que lo compréis porque la verdad es que se quedan fenomenales el otro día cuando veía el podcast de Paula porque hacía mucho que no veía podcast y desde hace unos días me estoy intentando poner al día y veía que ella también había hecho unos calcetines con este talón y la verdad es que queda súper bonito yo no lo había probado hasta este momento la verdad es que no sé por qué pero no lo había probado pero es verdad que queda mira tanto en un lado como en el otro no quedan esos típicos agujeritos que a veces se quedan cuando haces un talón de vueltas cortas yo es verdad que yo no necesito por mi forma del pie yo no tengo el empeine muy alto entonces no necesito darle a ver si me si me explico no suelo necesitar hacer un talón de solapa para que los calcetines me queden cómodos es verdad que el calcetín con talón de solapa me gusta muchísimo pero este es muy cómodo de hacer porque cuando llega el momento de hacerse el talón sigues para adelante y no tienes que pensar ni en aumentos ni en disminuciones más que ese ratito en el que tejes el talón y la verdad es que ahora me ha venido bien hacerlo así bueno pues esto es una de las cosas que he terminado durante estas navidades muy contenta ya tengo lana para hacer los siguientes para un proyecto que ahora os contaré que estoy súper contenta a ver si tengo suerte y puedo participar otra de las cosas que he hecho durante estas navidades han sido los mitones colorista en test knit para Beatriz Molina para Bea hola bonita ha sido súper divertido de tejer estos son la talla de Eva entonces a mí me quedan un pelín justos de aquí para mí yo los hubiera hecho un poquito si fuera para mí serían la talla siguiente pero bueno son así de chulos Bea daba la opción de poder hacerlos más largos de aquí o menos pero a nosotras nos gustan yo cuando me pongo algo de esto es porque llevo ropa a ver si me explico lo mismo que no necesito calcidines altos tampoco necesito manoplas que sean hasta aquí largas entonces ella nos dio permiso para poder hacer lo largo que quisiéramos y la verdad es que han quedado súper bonitos muy divertidos de tejer muchísimo muchísimo de las testers ha habido gente que ha hecho tres, cuatro pares y una maravilla vamos todos preciosos se hace con dos gramos para cada manopla de cada color por franja los puedes tejer en tantos colores como quieras en tantos restos como tengas o con lana especialmente hechos para comprada para ellos vamos que no hay ningún problema pero que es un proyecto en que puedes aprovechar para para esos restitos que nos van quedando que a veces no sabes en qué emplearlos y es un es precioso luego aquí el largo también puedes adaptarlo a tu gusto puedes hacerlos más cortos más largos más largos hasta donde a cada persona le guste un proyecto muy chulo las lanas que yo he utilizado son esta gris oscura es cateasocandes es lana de calcetines todo es fingering en mi caso también los ha hecho en grosor de K están en los dos grosores pero yo se lo testé en fingering esta es una lana que lleva es de culanas y lleva yak esta es una chilenich y esta también son las dos de chilenich que las compré en el primer Barcelona y bueno son unos restitos que tenía por casa y que han ido súper bien para hacer las manoplas son un proyecto de estos también que que te entretienen muchísimo y que no te agobian en la cabeza y vamos perfecto si tienes que hacer un regalo o si os apetece porque os gusta llevar las manos calentitas pero yo soy muy fan de los mitones porque no me gustan los guantes enteros me gusta llevar las manos los dedos al aire porque necesito ir tocando las cosas entonces los mitones es una cosa que me gusta tengo dos o tres pares y me gusta mucho me gusta mucho utilizarlos estos me los pidió Eva cuando los vio me dijo mami me los puedes hacer para mí y le dije pues claro y bueno pues así de chulos han quedado muy bonitos vean es un patrón precioso y súper entretenido de estos que te enganchan al minuto pues nada si os apetece ella tiene el patrón a la venta en Ravelry ya sabéis muy chulos ideales para restitos y tal van genial pues esta es otra de las cosas que he estado haciendo durante estas navidades un poquito antes de navidad eso fue un poquito antes de navidad y luego durante las navidades me mandó un mensaje mi amiga Nerea Nerea Nerelanak en Instagram también os dejaré todos los links abajo y me preguntó si le podía hacer un test me enseñó una foto maravillosa ella hace unas fotos preciosas su Instagram es una maravilla para la vista porque todas sus fotos tienen un halo muy bonito entonces me dijo que había tejido un gorro que lo quería sacar y que si se lo testeaba yo le dije que sí porque era algo que era rápido de hacer que era muy sencillo y que para mi mente chascurra de estos días de navidad pues era un tejido perfecto entonces yo lo tejí el gorro se llama el gorro especias es un gorro que lleva un elástico muy ancho luego unas unas vueltas de punto liso y unas disminuciones que quedan así de bonitas es el gorro perfecto perfecto para para regalar de esos que tienes uno con cada conjunto que te haces porque lo haces rápido tejido de satisfacción vamos tampoco necesitas demasiada lana porque en la versión original que esta es tejido como la versión original es una lana de K y una hebra de Moer la mía es una un resto que tenía tenía unos 50 gramos que no lo gasté todo aún me quedo un poquito de Sokuna Troca que vino en la lana box del año pasado os acordáis la chaqueta gris que me hice en degradado de grises hasta el negro con el cuello naranja pues un resto que me quedo de esa chaqueta lo he utilizado para esto y Moer de Casa Sol que también venía en la lana box en una de las lana box venía Moer de Casa Sol en mi caso teñido en color rosa que creo que era con cochinilla porque era lo tiño tíntica y bueno pues ha quedado un borro así de bonito me lo voy a poner para que lo veáis porque es que es tan bonito y además mira que maravilla pero bueno se lo ha puesto mi marido y le queda bien se lo ha puesto mi hija y le queda bien este se lo regalé a una amiga porque un día íbamos por la calle y hacía bastante frío y yo lo llevaba en el bolso y ella estaba con mucho frío con mucho frío y digo ¿quieres un borro? me dijo ay pues sí y se lo dejé y se lo he regalado se lo pedí ayer para poderoslo enseñar es precioso y os animo si no habéis tejido nunca ningún borro es perfecto perfecto para poder hacerlo luego yo lo hice en otra versión pensando en hacérselo para mi marido para Paco que no llevara moher porque él tiene la piel también bastante delicada y como no sabía si le iba bien el moher o no pues decidí hacerlo con una lana que me había regalado Inma de Induluna Yams que sabéis que es una de mis cintoreras favoritas así que siempre acierta con lo que le pido pues esta le pedí un moher el moher de la chaqueta que estoy haciendo con la Gilead en color genet creo que se llama verde en Instagram podéis verla el moher es divino un moher azul con unas bueno muy bonito lo podéis ver en Instagram pues junto con ese moher me regaló una madeja de lana arán entonces la lana arán es más gruesa que la lana de ca entonces pensé que podría equivaler a el grosor del del deca junto con el moher y efectivamente la la muestra de tensión me daba igual y todo entonces se lo hice así para él a él se lo he hecho este me está bien un poquito me queda bien porque me gusta a mí me gusta que me tape las orejas pero a Paco le queda perfecto mirad que cosa más bonita la verdad es que las lanas de Inma son especiales y espectaculares pues nada estos fueron los dos los dos gorros que hice esto sí que lo hice durante las navidades propiamente dichas los días de navidad esto tarda dos ratos en hacerlo una tarde una mañana dos tardes dos noches nada dos ratos y lo tienes hecho nada de como no tienes que pensar más que punto elástico punto jersey y disminuciones con marcadores que te los indica Nerea en el punto donde tienes que ponerlos y no tienes prácticamente ni que pensar es una maravilla de gorro y os lo recomiendo vaya ya sabéis que cuando yo hago test solo hago test de las cosas que me gustan si alguien me pide que haga un test y realmente no me enamora el proyecto que me proponen suelo decir que no que no porque yo quiero tejer a gusto y esto es algo que lo hago porque me apetece testear es algo es una responsabilidad y si no lo haces a gusto pues no sale bien con lo cual siento repetirme pero es que todos los cosas que me piden que teja para los test y lo hago me encantan me encantan no puedo decir otra cosa bueno pues ya veis que todo lo que he estado haciendo prácticamente han sido proyectos pequeñitos menos un jersey que también es muy sencillo y también lo podéis ver en mi instagram Zahida un poquito antes de nada más empezar noviembre o una cosa así me mandó un mensaje por instagram y me dijo que iba a sacar un jersey que era muy sencillo que podía utilizar lana de cala que yo quisiera y que y que si me apetecía tejer un jersey sencillo entonces pues pensé que era un buen proyecto y que tenía lana y que y que podía aprovechar para hacerme un jersey de rayas que tenía ganas de hacérmelo que de hecho me voy a hacer una chaqueta también luego os enseñaré las lanas porque me apetece tejer de rayas tenía estas bueno el jersey se llama el family sweater es un jersey muy sencillito aumentos en el yoke nada vueltas de aumentos vueltas de punto jersey cada tantos a ver si me explico bien que me estoy explicando fatal haces el cuello y luego haces unas vueltas cortas y luego en las indicaciones que te da Zayda en el patrón Zayda es de la alza de mis manos haces los aumentos conforme corresponden y vas haciendo un cuello redondo entonces yo aproveché que Vanessa me ha regalado estas Lore esto es Lore Lore de Fiber Co que es una lana que me encanta que cuando la estás tejiendo parece rústica pero que cuando la lavas queda maravillosa es verdad que yo cuando me pongo esta lana necesito ponerme bajo una camisa pero es una lana que abriga tanto que no pesa nada y que bueno que me gusta mucho es una lana cardada a mi las lanas cardadas me gustan mucho entonces pues aproveché las lanas que me había regalado Vanessa tuve que comprar marrón la marrón la tuve que comprar algo de marrón tuve que comprar pero tuve la suerte que lo encontré fácil y muy bien y es un jersey pues nada sencillito que favorece mucho también es de estos jerseys que el patrón es un patrón básico que puedes aprovechar restos que puedes aprovechar todo lo que tienes en casa que coincida con el con el grosor y que te dé la muestra y también es un tejido de no pensar y de satisfacción está en un montón de tallas con lo cual también es fantástico en fin que también me vino bien un tejido así y aprovechar restitos que tenía para hacerme este jersey que la verdad es que tenía muchas ganas porque yo había visto el jersey saturno que no me acuerdo muy bien de quién es os lo pondré abajo que es así también de rayas y me había llamado mucho la atención entonces cuando Zahida me dijo de hacer el test pensé pues yo creo que voy a hacerle un rollo así de rayas en el cuerpo en el canesú y luego todo lo demás liso entonces pues bueno muy chulo muy recomendable un patrón muy recomendable también si no habéis tejido nunca un jersey en circular pues es un patrón muy sencillito para para poder aprender la lana bueno ya os he dicho que es una de las que más me gustan este me lo he puesto mucho el otro día en un podcast de Natalie Bull decía qué resultado le habían dado las lanas en según qué proyectos si hacían más bolas si hacían menos bolas me pareció muy interesante y tengo que decir que la Lore este me lo he puesto mucho este invierno mucho hace bolas porque todas las lanas hacen bolas todas pero es verdad que hace pocas bolas comparada con otras ¿vale? este está pues nada le pasas la maquinita de quitar las bolitas o los peines y la verdad es que se queda fantástico no se queda como nuevo una vez le quitas las bolitas se queda como nuevo pero es una lana que es verdad que hace pocas bolas pocas bolas y eso mola mola mucho pero bueno que las bolas es lo normal y que tengáis que quitarlas es lo normal y no os de pereza porque le quitas las bolas y el tejido se queda como nuevo y merece la pena la verdad porque porque vuelves a tener la prenda como el primer día y bueno pues eso el family sweater muy recomendable la lana es que esta lana es muy bonita muy bonita muy bonita pasa como la gilead que también es una lana que me gusta mucho bueno pues el jersey también muy chulo otra cosa que he hecho estas navidades han sido estos calcetines mirad estos calcetines ahora os contaré porque es la lana la superbal de shop de shop que utilicé para mi chaleco he traído el chaleco para que os acordéis este chaleco ¿os acordáis? que os lo enseñé en el último podcast creo vale pues esta lana esto es lore también y la la azul mirad que diferencia de tejerlo el color me refiero como como degrada el color en unos calcetines uy jolín a ver si soy capaz de enseñaroslo bien mirad que degradado tan bonito que bonito queda la transición de un color a otro en unos en un tejido que tenga las vueltas pequeñas y como queda rayado en un tejido que tiene vueltas más grandes es maravilloso la misma lana mirad que diferencia de como queda ahora os enseñaré porque con esta misma lana me hice un cojín de ganchillo y mirad es que no se parece en nada porque aquí no se ve el el cuando transita de un color a otro no se ve de la misma manera que aquí porque aquí transita super chulo me ha gustado mucho pero mirad ves estos calcetines me los he puesto dos veces y están llenos de bolitas llenos de bolitas estas lana hacen muchas bolitas en el chaleco no me he dado tanta cuenta porque tiene menos roce pero los calcetines que tienen bastante roce sí que sí que han hecho muchas bolitas pero bueno también un patrón el patrón de los caminantes de Bea que es el patrón básico que yo utilizo casi siempre lo único que en vez de un talón de solapa le he hecho el del beso de pez un elástico grande y sí que aquí ya me quedaba una madeja y un una madeja y media prácticamente entonces lo que hice fue como los empecé desde la punta los tejí y separé en dos bolas y tejí todo lo que tenía para que no me quedara ningún resto sí que es uno de cada manera que sabéis aquí que a mí eso no me acaba de gustar pero bueno quería gastar la lana y la verdad es que son unos calcetines súper calentitos porque también es una lana sport y bueno muy calentitos estos los gasto cuando estoy en casa no me los pongo porque no son lana para calcetines entonces no tienen tanta resistencia como las que llevan nylon esto es lana solo lana 100% al no llevar nylon es más delicado y se desgasta más porque no lleva la resistencia del nylon entonces los gasto para estar por casa pero bueno muy bonitos me han gustado mucho y me ha encantado ver esa diferencia del degradado y de como una lana según como la trabajas queda de una manera u otra la misma lana bueno el cojín lo hice a este ya bastante tiempo pero el otro día haciendo hice una foto en mi sofá y salió el calcetín y me preguntaron por él y bueno pues hoy os lo enseño me apetecía ganchillear y entonces decidí hacer un cojín a ver no está perfecto porque yo lo de la ganchilla ya sabéis que reguleras pero bueno hice hice lo que para un cojín de 40 centímetros luego le hice una orillita le puse una tela de pas igual que una cremallera por detrás y con lo que me quedó lo hice después de haber hecho el chaleco le hice una vueltecita toda azul marino alrededor y las borlas azul marino y la verdad es que en el sofá veis que queda súper chulo este es el que se el que sujeta mi espalda cuando estoy tejiendo antes era de otra manera pero ahora es un cojín de ganchillo y lo último que os voy a enseñar de cosas que tengo terminadas este ya os lo había enseñado pero lo he traído para que veáis la dana que mira que bonita queda es yo nunca había participado en los misterical de Stephen West nunca y con Stephen West tengo sentimientos encontrados porque tiene patrones que me flipan y me encantan y me parecen preciosos y luego tiene otros pues que no me gustan tanto pero los que me gustan me gustan mucho y los que no me gustan no me gustan así como hay diseñadoras que en general me gusta lo que hacen unas cosas me gustan más que otras pero en general tienen una línea que se acerca más a mis gustos Stephen West tiene un poco de todo entonces cuando todo el mundo empezó con el misterical y preparando lanas y tal dije bueno y si me arriesgo porque la verdad es que el chal del año pasado me pareció divino el que el misterical del año pasado es espectacular entonces dije venga pues me voy a arriesgar busco mis lanas las tengo también en una foto en Instagram que la verdad es que son unas lanas muy bonitas y bueno pues a la aventura a ver que es lo que pasaba y cuando la primera y la segunda pista me parecieron muy chulas así que es verdad que era como un muestralo de puntos donde cada vez ibas haciendo cosas diferentes os lo voy a ir enseñando y así ya lo habéis visto mil veces estos son los colores que yo elegí a ver si me acuerdo y os lo voy diciendo las verdes tengo dos verdes diferentes se las compré a María Jesús esta también es de María Jesús la blanca es de una lana box que no es blanca es un tono rosado y la caldera también es de una lana box pues el primer la primera y la segunda pista me parecieron muy bonitas algo diferente muy entretenido de tejer que es lo que suele pasar con los patrones de Stephen West que son muy entretenidos de tejer entonces pues muy contenta muy bien los colores como empastaban en mi en mi chal me gustaban mucho bueno pues nada ahí vas tejiendo vas tejiendo queda súper chulo luego te propone hacer unas bolitas que si quieres le metes un poquito de moer y bueno pues muy bien porque yo le puse el moer y me gustó me gustó como quedaba junto y luego llega en la tercera y la cuarta pista que no me gustaban nada y como yo iba un poco retrasada porque pues mi cabeza no estaba como para muchas cosas pues me dio tiempo de ver la tercera y la cuarta pista mientras yo todavía seguía con la segunda entonces como no me gustaron nada decidí hacerle una orilla que me gustara y acabarlo es mucho más pequeño que mi chal es mucho más pequeño que el original porque el original tiene un trozo más de punto de brioche que es un trozo así por lo menos y luego yo una orilla que me pareció fea es que me pareció fea entonces para que voy a tejer algo que no me gusta entonces decidí no hacerlo ¿qué hice yo? nada más salir de las de las vueltas estas que hace en la orilla hice unas puntas unas puntas de todos los colores que yo llevaba haciendo unas disminuciones y unas unos aumentos y disminuciones y un i-core al final y tengo que decir que me gusta mucho más mi versión que la del señor West lo siento señor West pero mi chal me gusta más que el suyo lo he utilizado muchísimo muchísimo porque cuando me pongo este jersey y este chalet encima queda espectacular estoy muy contenta muy contenta con haberlo terminado como a mí me gustaba porque es la única forma en que yo me lo hubiera puesto si no me hubiera gustado no me lo hubiera puesto y la verdad es que las lanas son muy chulas muy chulas y son muy suavecitas te apetece muchísimo tenerlo en la cara entonces me apetecía mucho porque al principio del chalet me parecía espectacular algo totalmente diferente a lo que yo había tejido hasta ahora porque estas jaretas yo no las había tejido nunca me parecían muy entretenidas esto de aquí me parece muy llamativo y en general me gustaba mucho la primera y la segunda pista me gustan me encantan hasta aquí me pareció chulísimo pero luego ya ese brillo ese ahí y esa orilla es que no es que no entonces pues bueno hasta aquí mi versión del misterical no sé si volveré a apuntarme a un misterical porque como luego él lo pone a la venta y puedes hacer la pieza igual si te gusta la teja si no no pero no creo que vuelva a participar en un misterical porque he quedado un poco reguleras conmigo pero bueno la verdad es que estoy muy contenta me ha encantado esto hasta aquí me parecía precioso y bueno pues muy bien también esto sí que lo acabé antes de navidad sí que lo acabé antes de navidad y otra cosa que también he tejido desde la última vez que es lo que llevo puesto es lo que tenía empezado cuando en el último podcast ya lo tenía empezado y ya lo acabé lo acabé me faltaba lana no podía terminar la pedí y porque la la lana que he utilizado para el brick es el brick de de Knit Café Midori de Junco Okamoto no es de Knit Café Midori es de Junco Okamoto es la Gilead de Derrero Unnatura que la compré en mi Mosa Café Lanar no tenía no la compré para otro proyecto al final no hice ese proyecto empecé el brick y me faltaba lana porque es un jersey con una construcción un poco especial ahora me levantaré para que lo veáis entonces me faltaban me faltaba un ovillo y hasta que Laura no tuvo reposición no se lo pude pedir entonces el jersey lleva un cuello que me parece divino queda muy asentadito queda súper bien estas trenzas son fáciles de hacer lo que pasa que son incómodas incómodas porque llevan muchos puntos sobre todo al final llevan muchos puntos los cruces y es un poco incómodo de hacer el cruce porque se te van escapando los puntos pero bueno el resultado final queda súper bonito hace un cuello así de chimenea muy 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 bonito luego bueno me gusta mucho esto también me ha gustado mucho hacerlo y había hecho un cuello que le hice un tessny que hice para este Rupo Nayar llevaba en todo el cuello llevaba las cositas estas y la verdad es que se quedan muy bonitas y se disfruta mucho haciéndolas pues el jersey lleva una construcción muy chula se hacen aquí unas disminuciones que se van haciendo es que no sé si las vais a poder ver si mira aquí se van haciendo unas disminuciones siempre en el mismo lado entonces que pasa que se va viniendo el jersey como hacia adelante no sé cómo ponerme para que lo veáis entonces va quedando esto más levantado y en la parte de atrás queda más larguita que me ha parecido súper chulo aquí se ven más las piezas las disminuciones y todo el largo de la manga el dibujo que lleva es precioso muy bonito muy bonito unas mangas muy entretenidas de hacer porque como estás haciendo el dibujo así que dices venga va voy a hacer uno más venga va hasta la siguiente bolita venga va hasta la siguiente tal entonces pues es de esos tejidos que te vas entreteniendo y que vas teniendo motivación para hacerlo me ha gustado mucho hacerlo y me lo he puesto muchísimo 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 durante todo el invierno porque perdón como ya os decía las lanas cardadas es como que se adaptan perfectamente a la temperatura que tú necesitas o por lo menos en mi caso las llevo muy a gusto igual a todo el mundo no le funcionan igual a mí me encantan me encantan entonces pues lo he gastado mucho estoy muy contenta creo que es un modelo que me queda bien tiene la altura de la cadera que yo necesito para que no me haga chaparreta ni me quede corto porque claro corto con mi tripita y mi culete pues como que no me veo yo con un jersey corto pero bueno este tiene un largo que me gusta en fin que en general todo el jersey me ha gustado mucho y muy recomendable es un jersey muy recomendable desde luego la manga es espectacular muy bonita muy bonita luego lleva aquí la forma la forma en general es una forma muy divertida de tejer que incluso yo que tengo bastante pecho queda bien es una forma diferente y queda bien y favorecedora entonces pues bueno esto es hasta aquí las cosas que he terminado que no son pocas pero es que también hacía mucho que no grababa entonces había muchas cosas para enseñaros y ahora os voy a enseñar que estoy haciendo ahora hay dos cosas que estoy haciendo que no os puedo enseñar lo siento porque es unas muestras y no os las puedo enseñar una es la segunda chaqueta que ya os he dicho que estaba tejiendo la vanesa y un jersey que lo tengo parado porque estamos con la chaqueta y luego continuaremos con el jersey entonces como eso me lleva bastante parte del esfuerzo mental para tejer se lo lleva estas muestras que estoy haciendo porque no es lo mismo tejer para ti si para ti tienes algún fallo y dices bueno pues o ya o lo aceptas o lo deshaces o no tienes la presión de que es para otra persona pero cuando estoy tejiendo las muestras la verdad es que procuro que quede lo más perfecto posible porque jolín creo que es una responsabilidad muy grande es algo que va a ser fotografiado que van a ver millones de personas cada persona que compre el patrón va a ver esa pieza en el patrón en las fotografías entonces creo que debe de ser pues eso perfecta entonces eso se lleva bastante bastante energía perdón que ya os digo que estoy disfrutando mucho de hacerlo porque la lana que estoy utilizando ahora es una lana espectacular es una lana de miak de la marca miak esas que son del tíbet y es con diferencia la mejor lana con la que he tejido muy bonita muy bonita entonces estoy disfrutando mucho estoy muy contenta de que Vanessa me pidiera que le hiciera las muestras muchas gracias amiga estoy muy contenta y entre medias de estas cosas que estoy haciendo he puesto varias cosas que son tejido fácil y que no necesita demasiada atención y que puedo hacer para los ratos de descanso cuando hay que esperar entre una modificación otra del patrón entonces estoy haciendo estas cosas una de ellas son ya os los había enseñado pero ya tengo uno acabado entonces quería enseñaroslo porque ha quedado súper bonito una de ellas es los calcetines estos que ya tenía empezados en el último podcast ya os los os los enseñé aquí también le he hecho un talón de beso de pez porque como no sabía tampoco la lana que iba a necesitar y hasta dónde me iba a llegar pues he preferido hacer un talón así y ver hasta dónde porque de la lana gris tenía menos que de la lana naranja entonces pues he aprovechado y de la naranja he tejido punta y y elástico de arriba y he utilizado partí ya os lo expliqué la otra vez con las las dos las dos lanas que yo tenía las pesé las hice en dos ovillos entonces la naranja tenía más que la gris pero quería hacer rayitas mientras tuviera gris y luego todo el naranja que me quedara hacer el elástico y la verdad es que han quedado súper bonitos súper bonitos estos sí que son fingering esto es Gretan de Fibers del club de calcetines venían la naranja y un azul marino para hacer unos calcetines de rayas así rayitas anchas pero a mí me gustó cuando vi la naranja junto con este resto que tenía que este también es un resto de life in the long grass que utilicé para la chaqueta esta que os decía antes la que iba degradada de gris clarito a gris oscuro pues un resto que me quedó que es súper bonita la compré en trizas y trazos un viaje que hice a Madrid y compré esta madeja que me parece muy bonita las lanas de life in the long grass son preciosas y bueno pues creo que ha quedado súper chulo súper chulo así es que ahora no tengo ningún otro calcetín empezado quiero empezar unos pero con el calceteando la calza que es un club que va a empezar ahora dentro de poco a ver si tengo suerte ahora luego os cuento lo que es y os enseñaré las lanas que he preparado pero bueno quería enseñaros que este ya estaba acabado y que y que tengo el segundo para empezarlo así como tejido de estos que llevas a todas partes muy contenta con este calcetín me gusta aprovechar los restitos y si sean calcetines de rayas pues de rayas otra cosa que estoy tejiendo y que he vuelto a retomar que tenía aparcada es esta es la bolsa que me hizo Amelia de Lema Loca la mamá de Marianela Galo en un intercambio que hice con las bolsas trueque que la verdad es que para la manta como cabe tantísimo en esta bolsa para la manta me viene genial bueno esta es la manta ya os enseñé estas lanas son lana 100% cardada de Camarose Verdad Sul que es lana orgánica 100% y es lana cardada de grosor de K estoy tejiendolas con una aguja del 4 y la idea mía es este es el color principal que es el color arena y luego tengo 4 colores en verde y 4 colores en en marrones y mostazas para hacer el degradado de la manta va a ir desde el verde más oscuro pasando por todos los verdes hasta el el marrón más oscuro la estoy tejiendo en redondo yo creo que ya os lo había enseñado es que no estoy muy segura la estoy tejiendo en redondo para después hacerle un stick y hacerle un un icor en la orilla estoy aprovechando donde a ver si lo encuentro aquí aquí es donde voy a hacer el stick que veis que las dos líneas son más más pequeñas pues aquí es donde voy a cortar y y luego le haré un un icor a todo alrededor para para terminarla pero la estoy tejiendo en redondo porque como estoy haciendo la técnica de puntos deslizados es mucho más fácil hacer puntos deslizados en tejido en circular una vuelta de cada color cuando acaba un color empieza el otro y viendo la manta de Natalia de Natalia Bull que ha hecho una manta divina durante todo un año con con canillas de de lana y hacía X vueltas al día entonces sabía que cuando llegara final de año la iba a tener terminada yo me he copiado de ella y hago cuatro vueltas todos los días entonces haciendo cuatro vueltas todos los días me aseguro que cuando llegue el final de año la tendré terminada que bueno super bien sabéis que disfruté mucho la mancha la mancha la manta que hice de ganchillo la disfruté muchísimo y y quería tener otra manta así también esta es muy finita es mucho más finita que la de ganchillo pero es igual de abrigadita porque también es la nación por cien y y a mi sofá le queda espectacular la verdad porque el sofá es de este color prácticamente entonces le queda espectacular y bueno pues también tejido sin que ocupe sitio en el armario de ropa y satisfacción algo que luego os enseñé ya en otro en otro podcast os enseñé una manta que me hizo mi madre que que bueno pues la manta con la que me tapo cada día y espero que un día pues mis hijos también hereden mis mantas y y las disfruten tanto como yo estas son eh os enseño las agujas porque son las agujas de ébano que que Vanessa trajo y y y yo le compré algún número venían en la caja solidaria del año pasado y de ésta venían agujas de esta marca que son una pasada de chulas muy chulas si tenéis oportunidad de de comprar un par y y probarlas la verdad es que se teje porque es una madera muy dura pero tiene un no es tan es mucho más pulida que se parece mucho a las lique es una es una superficie como es tan dura la madera de ébano el pulido que tiene es muy fino muy fino muy fino entonces deslizan súper bien me gustan mucho bueno pues la manta es una de las cosas que estoy que estoy haciendo cada día ya os digo hago cuatro vueltas y y está quedando muy bonita estoy muy contenta con ella entonces normalmente cuando me siento después de comer lo primero que hago yo no suelo dormir así está lo primero que hago son mis cuatro vueltas de la manta y ya tengo el deber del día hecho muy contenta con la manta me gusta mucho la manta me encanta y estoy tejiendo el jersey chaica este sí que es de Knit Café Midori que se lo vi a Gio de Gio & Craft que hace bueno hace mucho que no graba podcast pero tiene unos podcast chulísimos y que si no la conocéis pues irá a venda porque porque hace teje muy bonito y me gustó mucho su jersey ella se lo hizo clarito el pico y oscuro el cuerpo y le quedó un jersey espectacular entonces cuando se lo vi fue de los que esos que dices madre mía yo se lo tengo que tejer y hacía hace mucho tiempo que se lo vi pero ahora he visto la oportunidad de 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 empezarlo y y bueno pues lo empecé lo estoy tejiendo con este creo que arancha de North Knitter también también se lo ha hecho hace poquito y también le ha quedado súper bonito bueno que yo haya visto seguro que lo ha tejido mucho más gente que yo que yo no sabía pero bueno las versiones de ellas me pareció súper chulas es un jersey que se empieza por aquí se hace todo todo el elástico que hace forma de pico queda aquí de pico luego lleva una sisa bastante larga que se teje desde aquí y luego ya se retoma es parecido a esto sí porque baja bastante así inclinado y luego se recogen las mangas prácticamente en el mismo sitio que este no es la misma construcción pero es parecida con qué lo estoy tejiendo pues el cuello lo he tejido con merino seda de feliz y punto que vinieron también en una lana box le hice un jersey un suéter laura a mi sobrina con os lo enseñé con los cuellos los elásticos en rosa en algodón rosa y todo el jersey de manguita corta es este hilo que la verdad es que es una maravilla esta por la noche bueno por la noche no cuando entras en una discoteca todo el fluorescente es fluorescente pero de esos que se ven solo cuando tienes la luz violeta pues de esos una maravilla y luego junto con esta he puesto una hebra de moher de indoluna y arms que es así de bonito una hebra de moher de la viena y me de mi chaqueta elton y otra hebra de moher rosa de rico de mi kume que me quedo también eso es el cuello y el cuerpo lo estoy tejiendo con una hebra de moher verde mar y otra de lana de pura hilados juntas mirad que cosa más bonita estas me las trajo Ale o la Ale al segundo Barcelona Knit que ya no sabía que iba a venir y al final por circunstancias que en su podcast lo cuenta si queréis ir a verla ella tiene un podcast también muy chulo pues ella nos cuenta por qué pudo venir a el segundo Barcelona y se ofrecía a traer lanas a quien quisiera y me trajo estas y esta es de Yard from Italy que lo recomiendo es unas lanas que utiliza mucho una de a todo punto y la verdad es que muy bien me gusta mucho bueno pues estas dos juntas queda este tejido la verdad es que está quedando esto es ligero 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 porque lo estoy haciendo con agujas del 6 que son las agujas que indican patrones de esos patrones como el la satawall y como la el como se llama el otro de esta chica no me acuerdo de esos que puedes hacer con siempre con la misma aguja con cualquier grosor de lana y que luego según el hilado que pongas queda más o menos transparente pues este es así también entonces queda muy bonito pero es muy ligero porque al llevar el moher es muy ligero bueno que me está encantando y ahora ya estoy ya he unido ya primero tejes en plano hasta tener las dos partes ahora ya he unido y ya estoy tejiendo otra vez en circular y ya es tejer 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 hasta el largo que yo quiera y luego hacerle las mangas pero creo que la combinación ha quedado espectacular es muy bonito la forma de la construcción del cuello me ha gustado mucho porque se hace todo todo el todo el cuello se hace con vueltas cortas todo el elástico y la forma la da el hacerlo con vueltas cortas y me ha gustado mucho el proceso he aprendido un montón haciendo este cuello pues bueno estas son las cosas que tengo en marcha muy contenta con todo lo que estoy haciendo bueno claro si no lo estaría haciendo ¿verdad? y y bueno son piezas que yo tenía tenía ganas de hacer todo lo que tengo empezado son cosas que unas que tenía ya mucho tiempo queriéndolas hacer como es el jersey y el chaika este y otras cosas a largo plazo que que me gusta mucho hacerlas y que que no me crean cargo de conciencia como es por ejemplo la manta no me crea ningún cargo de conciencia los calcetines no me crean ningún cargo de conciencia porque los calcetines es algo que de todos los que he tejido en mi cajón solamente hay 5 o 6 acabo regalándolos no sé qué me pasa que viene alguien me los ve me le gusta los lavo y se los regalo en fin mi familia tiene calcetines hechos por mí es un regalo fantástico maravilloso que todo el mundo te agradece entonces pues bueno calcetines siempre tejo muchos y hablando de calcetines María Dolores de Entre Mimos y Lanas y Pia de Mr. Ginger Handmade han organizado un cal calceteando la calza o una cosa así es que no me acuerdo muy bien luego os dejaré el link para que podáis verlo que os digo el nombre seguro calceteando la calza sí que es para gente que le da miedo que no ha tejido nunca o que ha tejido le apetece tejer en compañía de tejer un modelo de calcetines que en este caso se sometió a votación en varios varios diseños de diseñadoras españolas se eligió el de Belén el de los 80 retro de Belén que yo ya tenía el patrón entonces se va a tejer ese calcetín y se ha quedado ya hay una votación a ver el día se va a hacer unos directos por Zoom para poder tejer acompañadas y muy bien estoy muy contenta a ver si tengo suerte y el día que elige para hacer los directos a mí me va bien y puedo participar de tejer un rato con ellas y de charrar y de hacer comunidad que es tan bonito y tan maravilloso este mundo que tenemos alrededor de las fibras la verdad es que tiene a ver tiene alguna cosa que no está bien pero tiene cosas fantásticas y yo lo disfruto mucho entonces para ese patrón no tenía muy claro si utilizar si comprar una lana específicamente lisa porque no tengo suficiente no tengo lana fingering de calcetines suficiente como para hacer un par de calcetines tengo lana pero tengo lana fingering pero no tengo lana de calcetines fingering tengo últimamente como he ido comprando otras cosas no tengo suficiente como para hacer el par entero entonces no tenía muy claro si utilizar esta que es como la de los calcetines de cesta es más gruesa pero como ya sé el número de puntos que necesito en este grosor de calcetines adaptarlo al modelo de Belén es muy fácil porque es un un patrón que lleva puntos derecho y revés un talón de vueltas cortas y un elástico entonces creo que lo puedo adaptar perfectamente a hacerlo con esta lana no tendría ningún problema y participar en el cal con las chicas y disfrutar de tejer con ellas o utilizar esta lana esta lana fue un intercambio que hice con Einoa ella tenía muchas ganas de probar lanas rústicas ya os lo conté en algún podcast no me acuerdo en cual pero ya lo conté entonces yo le envié mis restos de lanas rústicas y ella me mandó dos madejas de Ardilanac una que ya he utilizado la gasté para el Nordiska de Eva para el Nordiska de Eva y esta es la otra que ella me mandó esta tenía por Ardilanac es Ardilanac por Miren es súper bonita súper bonita y esto es según me dijo ella porque se olvidó Miren se olvidó de mandarme las las etiquetas es Merino y Tencel pero no tengo claro si esto es lo más adecuado para calcetines no lo tengo muy claro entonces si alguien sabe si esta lana es bien para calcetines o es mejor no hacer calcetines con ella porque si que quiero que me queden unos calcetines que pueda utilizar porque es el fingering y si que me la puedo poner con mis zapatos normales entonces si que quiero no la quiero pasar por casa la quiero para poder salir entonces si que quiero que sea resistente porque va a ir con zapato y con botas y con zapatillas y tal entonces si alguien sabe si esta lana si este tipo de mezcla de fibras es adecuado para tejer calcetines que me lo diga si no si no fuera adecuada y es mejor utilizarla para otra cosa pues utilizaría esta o una mondim que tengo en color burdeos que no le he bajado y entonces no os la puedo enseñar pero bueno es una mondim lisa en color burdeos que para el patrón también 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 puede quedar bien entonces esto es proyecto futuro y ya futuro de de empezarlo ya 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 y otra de las cosas que tengo muchas ganas de hacerme que en cuanto termine el chaica lo pone en las agujas es la chaqueta Douglas de Andrea Mowry cuando Vanessa sacó el club de Nutiden para aprender a tejer con lanas sin hilar este tipo de lanas esto yo hice su curso para ver cómo se trabajaba con estas lanas me empecé el Fairey que lo tengo a medias y me han encantado son unas lanas que me han encantado sabéis que os estoy diciendo que la lana cardada me gusta mucho entonces estas lanas son lanas cardadas y que el tejido queda muy muy bonito esto es una muestra que hice con 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 este color y a ver no es una lana que yo me pondría a la cara no la utilizaría para hacer un jersey ni para hacer un chal pero me parece que es ideal para hacer una chaqueta entonces yo tenía este color naranja y este color y este color que que tiene un montón de batices de color tiene en grises tiene calderas tiene rojos tiene marrones pues es las lanas de esta casa de las lanas nutiden son lanas que mezclan diferentes colores y las cardan después de mezcladas entonces van quedando no van quedando colores esta es más sólida pero esta tiene un montón de matices entonces hablé con con Laura de Mimosa ella tiene ha traído a la tienda la Plotulopi entonces le enseñé los dos colores que yo tenía tanto la naranja como la esta entonces estuvimos viendo muestrarios diferentes opciones y tal y al final lo que me mandó bueno lo que al final decidimos un poco entre entre las personas a las que le pregunté fue hacer esta mezcla y poner la orilla todos los elásticos de este color que creo que queda otra opción era en vez de este naranja ponerle un color burdeos que yo ya tenía también de Plotulopi y era la segunda opción que también nos gustaba mucho pero creo que para mí me gusta más así la chaqueta es una chaqueta de rayas anchas también se la vi a Victoria de mi vida entre fibras a ella le ha quedado súper bonita unos colores preciosos y cuando se la vi a ella yo no la había visto no había visto ese patrón de Andrea y cuando ella lo enseñó en el podcast fui a buscarlo y me pareció súper chula es una chaqueta de cuello va como si fuera mi Stanley que es así con el cuello de pico y luego abotonada lo que pasa que en vez de ser manga Ranglan como es la Stanley esta va hecha como si fuera la Elton recta y las rayas van así todo el rato y luego la manga se retoma aquí y las mangas van así igual que la Elton entonces cuando ya estudié el patrón vi que era posible hacerlo con este tipo de lanas por el brosor que pedía para el patrón puestas dobles entonces pues pues nada lo decidí es uno de mis proyectos futuros que la verdad es que tengo ganas ganas de empezar porque creo que es una chaqueta que me voy a poner mucho y un día enseñando las lanas os digo esto porque un día enseñando las lanas del Nutiden y tal Rocío que es una chica que yo no conozco personalmente pero que si es Rocío si es Rocío no quería equivocarme vio que yo las estaba gastando y que me gustaban me dijo mira pues yo tengo dos madejas compré tres pero una me la destrozó el gato y tengo dos dos platos que yo no voy a utilizar porque no es una lana que me guste si quieres te la regalo y ella pues amablemente me las mandó y me las regaló y son así de bonitas este sí que es gris este tiene matices en un tono más amarillito más clarito más clarito más oscuro es también preciosa 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 tiene un subtono también azulado muy chula y como al final los platos color burdeos no los voy a utilizar para para la chaqueta para Douglas he pensado que igual me hago un chaleco de rayas vivan las rayas tengo dos platos de esta y dos de esta entonces creo que un chaleco puede quedar precioso así le va genial no sé si veis es que estoy justo al llevar el plástico pero es que no quiero sacarlos del plástico para que no se me para que no se estropeen porque como no la voy a gastar ya y bueno estos son los proyectos futuros que que tengo pensados ya sabéis que esto puede cambiar porque las tejedoras somos así y y a veces tenemos unas lanas pensadas para un proyecto y de repente se cruza otro que nos gusta mucho más y que en ese momento pues nos apetece más y y lo metemos en las aguas pero bueno creo que tanto la chaqueta como como los calcetines que que tengo claro que quiero participar en el en el en el cal son cosas que que sí o sí creo que al final acabarán acabarán siendo lo que en un principio he pensado para esas lanas que os he enseñado y otra cosa de las que de la que os quería hablar era del bueno para el cal creo que las inscripciones han quedado cerradas para las de calceteando la calza que ya somos mucha gente y que el volumen de personas a las que ellas pueden atender creo que está cerrado pero bueno quizás cuando se decida el día en que se van a hacer los directos hay alguna persona que como por ejemplo yo que si es miércoles no voy a poder porque yo los miércoles tengo toda la tarde ocupada entonces si alguien se queda descolgado habrá alguna plaza entonces si alguien está interesado pues que esté atento a uno de los dos perfiles tanto al de María Dolores como al de Pía que allí lo pondrán si queda alguna alguna plaza libre eso para terminar con lo del cal que no se me olvidará contaroslo y otra cosa de la que os quería hablar era del Sevilla TG este mundo de la lana me ha traído amigas maravillosas y una de ellas es una de las organizadoras del Sevilla TG que es Susana en su perfil estricotando ilusiones ella ha organizado junto con la dueña de lana Sevilla y otra chica un festival de lanas un festival de lanas en Sevilla en un entorno precioso el sitio donde van a hacer el festival es idílico y bueno sabéis que Sevilla es maravillosa y es una ciudad muy bonita muy bonita y si no pasa nada pues quiero ir si no pasa nada digo porque como la vida ahora nos confinan tienes COVID y te confinan y sin querer nos atropella la vida nos atropella entonces en principio sí que mi idea es ir ir a pasar los tres días allí la feria es viernes sábado y domingo viernes por la tarde sábado todo el día y domingo por la mañana hay varias personas que van y que son amigas y que tengo muchas ganas de ver y de achuchar aunque sea con mascarilla y me apetece muchísimo muchísimo poder disfrutar otra vez del mundo de las lanas en los dos ferias del Barcelona Anit disfruté mucho conocí a mucha gente desvirtualicé a mucha más y me pareció fantástico poder ver tocar impregnarte del ambiente de las lanas entonces estoy deseando que llegue el Sevilla Teje para poder volver a disfrutar de un evento lanero además en una ciudad que me encanta y con unas personas maravillosas a Susana no la conozco en persona pero somos muy muy amigas el mundo virtual nos acerca y ella y yo pues nos ha acercado mucho y tenemos muchísimas cosas en común y nos queremos mucho entonces pues si si nada pasa ni nada se tuerce ahí estaré para poder apoyarlas y para y para poder disfrutar del evento ahí si no sabéis lo que es os dejaré el link aquí abajo para que lo podáis entrar directamente y poder consultar hay expositores fantásticos y maravillosos está lo mejorcito del mundo de las lanas está como expositor y hay unos talleres chulísimos chulísimos que si os apetece hay talleres muy diversos de todos los niveles de todos los estilos y para todos los gustos los están organizando muy bien muy bien muy bien se están esforzando muchísimo y creo que lo van a petar sinceramente creo que es abril sevilla y lanas y el entorno merece la pena hacer el esfuerzo y aunque sea ir y venir en el día no sé merece la pena poder ir a un evento lanero y poder disfrutar de estar juntas entonces si no pasa nada y la vida no nos atropella pues nos podríamos ver en el sevilla teje no sé si al final propondrán creo que hay también dos patrones creo que han dicho que eran dos patrones para para regalarlos en el festival entonces pues supongo que esa también será una de las cosas que pondremos en las agujas después de allí y bueno pues a disfrutar a disfrutar de lo que nos gusta y de poder conocernos de vernos de si vais y me veis pues saludarme y pues que yo creo que hasta aquí que ya no tengo nada más que contaros que llevamos un montón de rato pues por lo menos una hora y cuarto creo y ya está bien de hablar nos vemos pronto espero espero grabar pronto y no tardar tanto lo digo siempre pero sí que es verdad que uno de mis objetivos este año es ser un poco más no más constante porque constante sí soy pero poder grabar más a menudo aunque sean episodios más cortitos y os cuentan menos cosas pero sí que bueno pues pasarme más a menudo por aquí porque porque bueno me decís que me echéis de menos y yo estoy encantada de que me echéis de menos y que queréis verme y pasar un rato aquí conmigo muchas gracias a todos los que sois reincidentes muchas gracias a todas las personas nuevas que se han apuntado al canal y se han suscrito que me hace mucha ilusión y bueno pues hasta aquí un abrazo muy grande y bueno disfrutad mucho tejiendo y os leo en comentarios chao